Andan, espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2 de integrales, el cual marca lo siguiente. Yo tengo dos funciones integrables que son f y g, que cumplen estas propiedades. Por un lado, que nosotros tenemos que la integral de las primeras, la integral de las primeras de todas, que nos va a quedar la integral de entre menos 3 y 4 de f, con esta propiedad, entre f y g. Lo que tenemos que hacer es calcular la integral entre menos 3 y 4 de g. Primera cuestión, nosotros acá lo que tenemos que usar, voy a resolver el ejercicio a partir de acá, es el álgebra de esta integral madre que tenemos acá. Esta integral va a ser desde menos 3 hasta 4, de 3f menos g, menos 4g, diferencial de x, esto es igual a 23. Entonces la idea acá es empezar a trabajar con el álgebra de esta ecuación. Fíjense, vamos a ponerlo de este lado. Acá lo que vamos a hacer es, fíjense, por propiedad de resta, esto yo sí lo puedo separar en la resta de dos integrales. Entonces esto me va a quedar como la integral de este menos 3 y 4 de 3f, diferencial de x, menos, la integral, o más menos, si quieren, desde menos 3 hasta 4, de menos 4g, diferencial de x. Esto sigue siendo 23. Luego lo que vamos a hacer es separar estas constantes multiplicadas afuera, que estas otras propiedades que se puede usar. 3 por la integral de menos 3 a 4, de f, diferencial de x, más menos 4, que queda menos 4, por la integral de menos 3 a 4, de g, diferencial de x. Y esto sigue valiendo 23. Entonces fíjense, estas dos integrales, tanto esta como esta, yo las puedo tratar como si fueran dos variables. Yo en realidad no sé cuánto valen las funciones ni puedo hacer las integrales. Pero en el fondo, el ejercicio no apunta a eso, sino que a lo que apunta es a tratar de, aplicando esas propiedades integrales, resolver esta ecuación. Nada más. O sea, no se maten tratando de ver por qué no se pueden calcular esas integrales, porque no es la idea. Entonces, si un dato que sabemos es que la integral de entre menos 3 y 4 de g nos da 7. Que eso es como saber cuánto vale una de las variables, porque sí sabemos cuánto da el resultado esta integral. Entonces, directamente, podríamos reemplazar por 7 este resultado. Y esto nos va a quedar como 3 por la integral de menos 3 a 4, de f, diferencial de x, menos 4 por 7, que esto nos da 23. Sigo acá arriba. Esto nos va a quedar, vamos a separar esto de esta manera. Esto nos va a quedar 3 por la integral de menos 3 a 4, de f, diferencial de x. En este caso, nos va a quedar 28. Menos 28 es igual a 23. Entonces, ahora sumo 28 de los dos lados. Esto nos va a quedar 3 por la integral de menos 3 a 4, de f, diferencial de x. Esto sería, en este caso, esto sería, acá que va a quedar 51. Y luego lo que hago es dividir ambos lados por 3, que es el factor este que está acá. Y finalmente, lo que obtenemos es la integral entre menos 3 y 4, de f, diferencial de x, que nos queda 51 tercios. En este caso, recuerden ustedes que no tenemos que calcular cuánto vale f, sino la integral de f. Ese es el punto tramposo o para pisar el palito que tiene el ejercicio. El resto son todos iguales. Hay que aplicar las mismas propiedades. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y por favor, suscríbanse para ver más trabajos como este.